Aquí en Richito Satole no se nos engañecemos de presentar el mejor pollo del mundo. Nosotros aquí presentamos muchos mejores productos que puedes encontrar en el mercado. Mucho mejor que Cafe C, Popeyes, Los Pollos Hermanos y Chick-fil-A. Y aquí tenemos el mejor pollo. Nosotros en Richito Satole hemos creado un nuevo producto nuevo, innovador para todo el público, que se llama Pollo John, el cual revolucionará a todo el mundo del pollito con su nueva forma mejorada. En este año presentaremos el revolucionario Auto John. El Auto John es una nueva forma de pedir tu pollito, ahora sin la necesidad de cansarte al salir de tu auto, porque ahora lo podrás tener desde la comodidad de tu asiento. Y ahora presentaremos una demostración del revolucionario servicio del auto John, contada por Carmela, la mera mera de todas las mecenas. Lo que pasa es que yo cuando trabajaba aquí en el Pollo John, recuerdo que apenas me habían admitido y era novata. ¡Producción! Me había llegado una troca del año. ¿Producción? Una troca del año, de esas que estaban relucientes, y pitó, bueno, pitó de claxon, no me malentiendan, ¿sí? Entonces yo salí a tomar su orden. Entonces llegué y le dije, ¿Qué va a llevar, compa? Y saqué la libreta, así, esta libreta, yo recuerdo, lleva una pluma también, sí. Entonces, él me dijo, ¡Uh, quiero un pollito! Entonces yo anoté lo que quería, y me fui de nuevo para que me entreguen el pollo. Bueno, primero di la orden, ¿no? Porque si no das la orden, ¿Cómo quieres que te va dando el pollo? O sea, vas a llegar y no, nadie te va a dar lo que no pidas. Pero bueno, llegué y ya me dieron el pollo, y fui saliendo, y le entregué el pollo de la forma más decente que pude, pues obviamente era mi primer día.